A resuelve, ta que busca serre, oretino no pone la trai A resuelve, ta que busca serre, oretino no pone la trai A resuelve, ta que busca serre A resuelve, ta que busca serre, oretino no pone la trai A resuelve, ta que busca serre, oretino no pone la trai A resuelve, ta que busca serre, oretino no pone la trai A resuelve, ta que busca serre, oretino no pone la trai A resuelve, ta que busca serre, oretino no pone la trai A resuelve, ta que busca serre, oretino no pone la trai